Bienvenidos a Segunda Acepción, Dentro Cortinilla. Pongo otra vez el tema de la cabecera, por favor. En la cabecera, Segunda Acepción, con Ignatius Farray y Miguel Maldonado. Programa de Radio. Para escuchar. Y para ver si lo ves por la tele, se puede ver y se puede escuchar. Es un programa audiovisual. Presentado. Sí, sí. ¿Gordoseles de carne y hueso? Sí. Mira, este solo es el que me gusta. Yo creo que nunca, nunca, hasta aquí. Nunca hemos llegado, hasta aquí. Es la primera vez que escucho el solo. Bueno, bienvenidos a Segunda Acepción. Un programa que está muy bien, la verdad. El programa está guapo, yo lo escucharía. ¿Ya lo escuchas, de hecho? Bueno, de hecho sí. Hoy la palabra, bueno, espérate, antes la tiene que decir Fernanda Fernández, para la que pido para allá un fuerte aplauso, la doble F. Bueno, hay que decir que hemos ido a comer, que hemos ido a comer, la primera vez que comemos juntos, y nos comimos la comida de Miguel, porque Miguel se tuvo que ir para grabar con Sastre. Sí, justo. Y nos dejó colgados. No, deja colgados. Pedimos cosidos los tres, pedimos cosidos los tres. Y Fernanda y yo nos terminamos el cosido de Miguel. Me dejó cuatro garbanzos, tampoco, o sea, no... Bueno, es verdad, se dejó tres garbanzos y yo te pregunté si te molestaría que me acabara lo que habías dejado, y dijiste que evidentemente no. Ha sido un poco rollo, viven, ¿no? Como cuando estaba uno ya a punto de morir, le dices, oye, ¿te importa que luego...? Tal cual, pero lo que fue más gracioso fue que luego Nacho como que hasta le dio un poquillo de reparo que fuera yo la que se atrevió a pedirlo, así que compartimos tus restos. Yo le pedí que me diera garbanzos. Mi reto es poder comerlos cuando salgan a los cojones. Y luego Fernanda tuvo una revelación ahí porque nos llegó la hora de pedir el postre, y me mira Fernanda como si hubiera descubierto un nuevo elemento de... ¿Cómo se llama? La tabla de la... La tabla periódica. De la tabla periódica. Y me dice, ¿y si nos pedimos el postre de Miguel también? Pero tampoco... Y nos pedimos tu postre. Nos pedimos una torrija. Fernanda. Ella pidió manzana asada, yo leche... Arroz con leche. Arroz con leche. Y la torrija que era la tuya, la compartimos. Sin ánimo de ofender a nadie. Y sabiendo, como sabemos todos, que Fernanda es una chica listísima. No se puede decir que esa haya sido su idea más brillante tampoco. Bueno, en ese momento nos pareció que sí. Pedirse el postre de Miguel. En ese momento nos miramos los dos como diciendo, ¿cómo no se nos había ocurrido? Estaba en el menú incluido. Bueno, pero... De hecho, a veces hasta cuando eso pasa te lo sugieren los del bar, te dicen que es... Pues no, salió de nosotros. Y fuimos educados, preguntamos, ¿es posible hacer esto? Y las señoras tomajas dijeron que evidentemente era posible. Hombre, es que si dice que no es, es ilegal. O sea, se ha pagado por un servicio, pues te lo tienen que dar. Estaba muy buena la torrija. Que no te engañes, Fernanda, que no te engañes. Aquí en España a los inmigrantes tratan como quieran. Eso no te lo voy a negar. Son tremendos. Pero este no es el asunto de... Bueno, tiene que ver, ¿eh? La palabra de hoy. No sé cómo, pero... Adelante. Y luego nos inventamos... ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? Por cierto. Ah, no, sí, que hemos comido juntos. Sí, que hemos comido juntos. Cogido. Cogido. Adelante. Y nos inventamos un formato nuevo de programa de radio. No, Nacho, no. Nacho, eso no se va. Tenemos una idea por un programa de radio. No, Nacho, no. Ya me lo contó. ¿A qué no se...? Debería contar esto en la radio. El programa que el otro día no nos... Es difícil de atajar, pero... Es un tema que puede contraer muchos tabús. Pero tiene salidas. ¿Ves? Eh, a mí me suda a los cojones. Puedes decir lo que queráis. Yo, como hago siempre, me aparto un poco del plano y ya está. Mantendremos en misterio, en cualquier caso. El título lo podemos decir, aunque sea el título. No. Es que ni hay título, Nacho. Os explico que lleva. De esta mañana, Nacho, ha tenido una idea. Tengo una idea por un programa de radio y por las madrugadas en la SER. Él estaba hablando de una... Lo hablamos con Fernanda, nos pareció que era un tema que se podía abordar. De una parafilia que tiene él, sexual, que yo condeno. ¿Pero cómo lo vas a condenar eso? Yo condeno esa movida. ¿Pero cómo lo vas a condenar eso? Y entonces me ha dicho, ¿por qué no contamos esto luego? Y le he dicho, no, 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 no. No hay por qué contar nada de eso en la radio. Bueno, gracias. Sí. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. La palabra de hoy, por favor. Cuando lo petemos, ya verás. A ver quién va a venir a tocar nuestra puerta. La palabra de hoy... Javi Wittin, seguramente. No. Bueno, la palabra de hoy es escalera. Y si se le añadiera escalera social, tendría que ver con lo que decías del trato a las personas migrantes en este país. Está bien llevado, Fernanda, no lo había visto por ahí. ¿Pero no es un ascensor eso? Bueno, también. Pero si pensamos en un mundo no automatizado, la escalera es más complicada. Vale. Pero bueno.